¿Qué es el partido de Tigre? Nuestra meta es tratar de sacar los 3 puntos para ir despegando de lo que es la zona de allá abajo. ¿Vos también lo jugás distinto por la gente de Tigre? A veces pide por la vuelta de Campestrini, o a veces algunos medios partidarios hablan con vos y piden una posible vuelta. No, enfrentar a Tigre obviamente siempre es lindo por el tema de mi pasado, pero hoy gracias a Dios estoy en una institución donde me siento muy cómodo. No sé si es tan así que Tigre pide la vuelta de Campestrini, si no trata de recordarme los 2 años que estuve ahí, los momentos lindos que pasamos en la institución. Con respecto al presente, ¿de qué manera se le juega a este Tigre? ¿Hay que esperarlo por ahí con los otros equipos, salir a atacarlo de primera? Hay que jugar un partido duro, porque es un rival duro, es un rival que mete, está en una situación que tiene que sumar puntos, entonces va al frente en todos los partidos que me tocó verlo a Tigre, fue al frente de todos, porque sí o sí necesita los puntos, entonces nos vamos a encontrar con un rival muy duro, de mucha afición, lo que también hace mucho hincapié en lo que es la pelota parada, entonces nosotros tenemos que tratar de estar firme, fuerte, concentrado, y cuando lleguemos al arco rival, tratar de concretar las que tengamos. ¿Se pueden abrir un poco más los espacios si Tigre viene a buscar? Se puede abrir los espacios, se puede hacer un partido lindo si Tigre nos encuentra fuertes, si Tigre nos encuentra, que arranca el partido y ve un arsenal que tiene las mismas aspiraciones del Tigre de ganar el partido, vamos a llevar el partido adelante, pero si nos encuentra hablando apenas empieza el partido o en algún momento de los 90 minutos se nos puede complicar. El tema de los delanteros, ya me imagino que conoces al Chino Luna, ¿cómo defines, estudia eso un poco para saber dónde tirarte o cómo salirle? No, 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 son partidos totalmente diferentes, a mí me tocó un penal con el Chino acá en Cancha Arsenal, le re hasta el palo y el último partido me tocó atajárselo, entonces son totalmente partidos diferentes, obviamente se los ve, se los estudia, pero ahí adentro de la cancha es totalmente distinto y se define de otra manera.